Bueno, Zaylar, dice uno de los números, uno de los temas, que bueno, tenemos preparada en especial Una de las agrupaciones, que bueno, está pegando fuertemente lo que es en Puebla, en Guerrero, en Nueva York Sí, todo México esta noche Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Cuando sale el número, el tema se llama y se titula Yona, Yona Es el grupo Quintana Y el grupo Macao Se llama Llora, Llora Venga la música cumbia Venga la música cumbia Esa noche el Machambas Siempre con el Machambas Bienvenidos a bordo Venga el sol Es el grupo Macao Y este es el estilo y el sabor Y el grupo Quintana Y el grupo Chintana Ya llegó Juanito Line Ya agarrando el evento, venga Llegó Juanito Line Y este es el estilo y el sabor Y el grupo Chintana Y el evento Y el evento más cachondo Juanito Line Esa noche con la voz robotizada El oponente la cumbia Y el grupo Chintana Y el grupo Chintana Y el grupo Chintana Y el grupo Chintana Y vamos a bailar Y vamos a gozar ¡Ah! ¡Bes confirmaciones, Tukán! Esa noche grabando el evento. ¡Ya grabando! ¡Ándale a grabar, a grabar! ¡Qué bonitas luces! ¡Chico Mix! ¡Qué paita en las luces! Ahora un poquito de kush. ¡Decir la verdad! ¡Llora, llora! ¡No te podías olvidar! ¡Qué bonita rola! ¡Esta noche con el macho en paz! ¡No te podías olvidar! ¡El sonido! ¡Marcha, bajas! ¡Pues, ¿quién más? ¡Estamos en el bactizo! ¡Quiero sanar! ¡Vayana Kimberly Torres! ¡Fuerza para recordar! ¡Esta noche dice! ¡Se cierra quizá! ¡Ese nombre es el tema! ¡Que podría olvidar! ¡De Grupo Macao! ¡Vale, señores! ¡De Grupo Quintana! ¡Voy a llorar! ¡Siempre con el macho en paz! ¡Y luego! ¡El sonido que retumba perrón! ¡Y un siglo después! ¡Te voy a querer! ¡Y retumba más perrón! ¡Voy a llorarte como ayer! ¡Siempre el chamba! ¡Oh! ¡Es mi chamba! ¡Oh! ¡Y el hijo de él! ¡Siempre el chamba! ¡Oh! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Y a querer! ¡Un año jure! ¡El que sabe! ¡Sabe! ¡Y tú ya no estés! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Nunca te voy a olvidar! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Codice, codice! ¡Llora, llora! ¡Por siempre lloraré! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Lloraré! ¡Esta noche para los padrinos! ¡De bautizo! ¡Lloraré! ¡Lloraré! ¡Muchor Peralta! ¡Lloraré! ¡Guatalupe, Guatalupe! ¡Esta noche presentes! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuál es tu life! ¡En especial para los padrinos de sonido! ¡José Alejandro Navarro! ¡Sus señores padres! ¡Hoy presentes! ¡Toda la familia Navarro! ¡En especial para el señor Alex! ¡Voy a confesar! ¡Ah, ah! ¡Decir la verdad! ¡No te he podido olvidar! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el tiempo está! ¡Qué bonita canción! ¡Marchando atrás! ¡Qué bonita rola! ¡No quiero salir! ¡Quiero tu mamá, perrón! ¡La herida! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Siempre chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡El que sabe, sabe! ¡Si cierra, quizás! ¡Vámonos! ¡Podría olvidar! ¡Volatón San Juanito Tejupa! ¡La gente de Pisco, Puebla! ¡Y la gente de Guerrero! ¡Te vuelvo a recordar! ¡Glampa, Guerrero! ¡Aguatepe! ¡Pueblo! ¡Si lloro de amor! ¡Es mi decisión! ¡Siempre te pongo! ¡Guerrero! ¡Toda la gente de Guerrero! ¡Esta noche presentes! ¡Si tú ya no estés! ¡Hay amor! ¡Hay amor! ¡Yo nunca te olvidaré! ¡Llora, llora! ¡Es un éxito más! ¡Grupo Quintana! ¡Mi destino es por siempre llorar! ¡Llorar! ¡Cachito Perrón! ¡Es el cachito más Perrón! ¡Ajá! ¡Toda la bandera! ¡Chambeadoras, paisadoras, Motorola! ¡Venga! ¡Así retumba el chabón! ¡Chambeando! ¡Sodienes retumbantes del capaz! ¡Oye nada más que cumbión! ¡Bonitas luces! ¡Féa! ¡Chico Mix! ¡Y que bailen las luces! ¡Para todas las familias Navarro! ¡Con un chambazo bien perrón! ¡Chamba! ¡Para todas las familias Navarro! ¡Aquí de inmensas, Onwhat! ¡Moleancia! ¡Para todas las familias Navarro! ¡Es un chambazo! ¡Pantrabe tiempo! ¡Chamba! ¡De luz! ¡Chamba! ¡Llorar! ¡Esto bien! Quiero sanar, la vida me va, llorar, llorar y llorar, llorar.